Hola amigos, ¿cómo están? Miren, llegó este zapato, es como gris y lo quieren café Ahí tiene la base de pintura café Después falta retocar otro poquito más y aplicar la última pintura para darle el brillo el brillo de color café, estoy escureciendo el cuero Vamos a mostrar cómo se hace para los que quieren aprender a pintar Hay pintura que es el alcohol y uno tiene que limpiar un poquito y aplicar la pintura o queda negro el de color café no me gusta así que yo compré de otro Ahí se las voy a mostrar Pero lo primero que hay que hacer es el diluyente Este es diluyente pero lo venden suelto diluyente duco La tapita no tiene hoyito me equivoqué Este que estamos ocupando diluyente duco Lo primero para teñir es limpiar el cuero Limpiar el cuero para que la pintura penetre los poros que tiene el cuero Cuando digo los poros, miren cuando uno tiene la piel con pelito los animales iguales tienen pelito y esas perforaciones por ahí dentro de la pintura Por ahí dentro de la pintura la pintura del alcohol por ahí dentro Después tenemos la pintura piroxilina que queda como encima Queda como esto como esto que viene acá pero esto está hecho en fábrica es distinto Está todo fríamente calculado como dice el chavo Entonces es distinto el trabajo Aquí nosotros vamos a dejar una base por encima pero como yo le eché diluyente a la pintura queda como más aguadita y va a ser un efecto igual que la pintura del alcohol Porque si le aplicamos mucha pintura esa pintura después se quebraja Se quebraja y no dura mucho Entonces opté por hacerla así Tratando escurecer el cuero Por lo menos esto era una pintura superficial que traía por encima Ya se peló Ya lo descoloré un poco Los colores más difíciles son los claros El beige, el blanco, el amarillo El rojo, esos colores fuertes Ahí hay que gastar más diluyente más fuerza como para sacarlo Aquí es limpiar nomás Todos estos colores oscuros es limpiar un poco y pintar La pintura no sirve para la suela para la base para esta base Así que no lo tienen que pintarla se sale La pintura del alcohol si la aplican va a quedar negra Pero con el tiempo se empieza a aclarar un poquito nomás Así que eso le pregunto ¿Qué tiene pensado con esto? No que lo dije igual me dije Solamente esto café Entonces va a quedar algo así Va a quedar algo así como esto Se ve así porque le estoy dando estoy escureciendo el cuero Acá tenemos la pintura Yo tenía que otra yo pintura pero se me olvidó pero yo tenía esta Esta decía tinta para cueros Dice teñir especial café Teñir especial Viene más concentrado pero yo lo lo adelgacé Le apliqué diluyente Entonces está más está más delgada la pintura Y aquí tenemos un pincel Queda poquita pintura así que me va a alcanzar para este zapato Lo tengo aquí porque se me puede dar vuelta y no hay más pintura No he ido a comprar materiales todavía Pero me quedaba en el taller pero se me olvidó Pero alcanza porque esto se expande Lo ponemos así la suela hacia arriba y el cuero hoy y el cuero hacia abajo Como está con diluyente está más guayita Si no no me hubiese alcanzado Ahí pinto la orilla así que se vaya oscureciendo el material Después le vamos a aplicar el lustrado que ese le va a dar el tono cafecito Después le aplicamos grasa de caballo o o ¿Cómo se llama? Laca Cualquiera de las dos cosas Esto es para hoy día Para la tarde Esta pintura que dice extra es la que hace el efecto así como el álcool Pero si le hacemos con pibroxilina no se lo Esto lo hice la otra vez El primero que pinté lo pinté con la pintura así gruesa y después se la después limpio el cuero como para retirar un poco de pintura gruesa y de ahí le apliqué el lustrado entonces para evitar todo ese eso de estarlo limpiando la adelgace y queda así ya después voy a ver cómo queda y repasar un poquito más con esta misma pintura y echarle la pintura del lustrado la última pintura del lustrado ahí quería el tono cafecito hay otros que lo pintan con máquina pero tienen que tapar el zapato entero con papel engomado es como más demoroso hay que preparar el zapato hay que meterlo al horno yo el horno es la cámara de aire voy a dejarlo así que se seque de a poquito si lo quiero rápido lo seco con el secador nuevo para cualquier trabajo de pintura lo tienen que hacer así amigos por eso lo estoy mostrando este lo pidieron café voy a preguntar qué tonos más tienen en este tipo de pintura la fábrica no exporta para fuera del país ya pregunté que me preguntaron ustedes no exporta pintura así que tienen que ver en su país si prenden pintura para cuero hagan el intento con la piroxilina la adelgazan que le quede como una agüita de pintura y después compran una pintura para lustrar porque si le aplican muy espeso se quebraja esa pintura tiene que ser delgado por eso lo hacen con máquina con pistola ahí queda distinto pero hay que aplicarle unos aceites opacantes llevan otras cosas acá donde venden todos esos productos es una parte donde venden pinturas para autos ahí tienen pintura para cuero y los componentes que lleva la pintura como el opacante el aceite todo eso lo venden ahí acá donde compro las pinturas para zapatos no venden eso lo venden lista pero igual se quebrajan entonces para que no me lleguen de reclamo yo no estoy haciéndose si no se va a juntar muchos zapatos después no hay tiempo para volver a hacerlo y ahí ya es gratis cuando son de reclamo uno no tiene que cobrar porque son reclamos pero culpa de uno no es porque son las cosas que a uno le venden por eso tienen que tratar de hacerlo bien hay que tratar de que lleguen más zapatos pero no los mismos no no de reclamo por eso te muestras el tiempo y lo hacen bien acuérdense que aquí no necesitan publicidad la misma persona les va a recomendar a un amigo a un familiar y les va a llevar trabajo ustedes tienen que hacerlo bien no más y así yo lo he hecho otras veces queda bien tiene que estar delgadita la pintura eso ya no se va a quebrajar el lustrado después con el tiempo hay que volver a retocarlo pero eso va a pasar varios meses acuérdense que todo no es eterno en algún momento se termina igual que las reparaciones aprovechen ahora de aprender aprovechen aprender de todo lo que yo les enseño aunque sea insignificante lo que yo hago de algunas cosas que no la ven mucho pero igual sirve a alguien le puede interesar tienen que aprender a hacer de todo después de que terminen las orillas igual así hacia abajo para que no chorreen para adentro que se vea limpio el zapato ahí pinté el cubre medio subimos el cierre el elástico el elástico se abre ahí que quede cafecito y eso es todo no hay que hacer nada más vamos a revisar el otro aprovechar el el vídeo porque ya no lo corté voy a tener que achicarlo ahí falta un poquito y nada más aquí le estoy aplicando una segunda mano esto de aquí a pintura como la adelgace era poquitito pero todavía queda una segunda mano que se vea más parejo todo y ahí ya viene ilustrado que también se los voy a mostrar no sé cuánto dura el vídeo pero es mejor que vean como uno lo hace si fuera pintura el alcohol es una es una pura mano que se le da pero de color negro no me gusta la pintura cafe que venden porque después se pone cobrizo encima se pone amarillento se pone feo no ahora pero a los días después se pone feo y ahí a uno le pueden reclamar por eso estos colores los hago con otro tipo de pintura solamente color negro con tinta al alcohol que penetra los poros del cuero todo eso o tiñe el sintético y la pintura del alcohol si tiñen algún sintético blanco queda como azulino para que sepan ya esos colores blancos no conviene hacerlo van a gastar mucho tiempo en hacerlo y no les va a quedar muy bien mejor que no reciban los colores blancos colores más oscuros yo no pinto ni cartera ni chaqueta ni nada de eso ya eso eso no lo hago solamente algunos zapatos algunos este ya está listo ya amigos con eso es suficiente el otro así agüito se seca rapidito si ustedes aplican la pintura así como la venden espesa esto después al mover así suena cruje 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 y se fisura y se quebraja la pintura hay que amarlo tiene que ser así delgadito todo lo que es pintura piroxilina o esta misma que estoy usando extra les pasa eso tienen que quedar bien preparado como de fábrica con los aceites con todo eso las proporciones ahí queda elástica la pintura pero eso no lo sabemos todo yo le echo gotitas a veces gotitas de de un aceite que venden en la misma fábrica de pintura donde venden la pintura de octo ahí compro tarritos chiquititos acá no queda ninguno compraba plastificantes se llama eso plastificantes en la pica y opacante porque la venden brillosa en pasta bien espesa uno la tiene que preparar y para usarla con máquina se hace así como más aguaita para que salga por el por el el ojetillo de la de la pistola aquí no porque la estamos tirando con con pincel no más es un pincel así como de económico un pincel en la fábrica vale 10.000 15.000 pesos y estos no pueden costar 2.000 pesos son distintos con eso estamos listos limpiamos después la la base de algunas partes que faltan que se ensució y le aplicamos el renovador hay que daría café y amigos vamos a esperar una horita más y le vamos a aplicar la otra pintura amigos el teñido del zapato color café oscuro está listo se nos quedó está listo para la entrega el enseñe cómo se hace el próximo video amigos